Las 11 y 39 minutos de la mañana ya está preparado el siguiente invitado, José María Jorado, historiador. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contento porque tenemos la suerte de poder ir al Teatro Falle y hay algunas noches, como noches, son magníficas. Formidables. Sí, sí. Pues gracias por estar aquí. Por la mañana, ¿a qué hora se ha acostado? No, el teatro suele durar hasta las 2 de la mañana o algo así. O sea, después llego a mi casa y entonces me quedo viendo a Manoli y leemos el programa de por la mañana. ¿Qué dices? ¿De verdad? Un poco, sí, un poco, porque bueno, me lleva a descansar. José María, por Dios, cuando duerme. Y alrededor de las 3 pues ya voy a la cama. Ah, bueno, una horita solo. Bueno, pues gracias por estar aquí. Que me ha encantado. Vamos a escuchar el primer paso doble de una comparsa que ayer nos llegaba desde Algeciras. Iván de, usted lo vio, de Elemental, querido Watts. Ah, sí. Del amigo, bueno, del compañero del detective Sherlock Holmes. Ah, súper. Vamos a escuchar el primer paso doble de esta comparsa, los Elementales, que llegaban desde Algeciras. No seré yo, catalané, quien nos niegue independencia. Podéis contar con mi voto, no caerás en mi conciencia, pero antes, permitidme, y perdón por la osadía, que os aclare unos conceptos, desde el sur de Andalucía. Ustedes hablan de historia, dándonos lesiones de lo que es país, y antes de 1400 el único que hubo fue el andalucín. Me hace bien la lesión, que la historia ya se crida, que cuando no usaba en mi pantalón, aquí ya me había vestida. Y de cultura, no me hableis más de cultura, que yo hablo de Machado, de Picasso, de Galván, y de Federico, de Sir Alorca. Con el idioma, no dais na' con el idioma, si na' más con nuestro acento, podemos callar la boca. Siete millones de catalanes, y nosotros más de ocho millones. Y tenéis a toda España en vida, y nosotros callados, es que tiene cojones. Os envidió porque me dispatia, y la mía siempre fue oprimida. Lo de siempre Andaluz se levantó, y aunque frase tan vacía, venía España como terra de Madrid. Si me pidiera independencia Andaluzía. Ahí quedaba, ahí quedaba esa agrupación, desde Algeciras, Los Elementales. Y aquí con nosotros para contarnos la historia de alguna parte de nuestro carnaval, José María Jurado. De nuevo, bienvenido. Pues, estupendo. Muchas gracias por invitarme a este programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el que es José María. Bueno, un poco completar lo que dijimos el otro día del tango, porque es, ya dijimos, la única aportación musical que hace Cádiz. El cumpleaños de Cádiz, el poporri tampoco. Entonces, esta gran aportación, pues hay que decir algo, porque ya decíamos el otro día que el tango, conocido mundialmente, es el argentino, pero que no es más antiguo que el de Cádiz, al revés, tuvo influencia. Y de esta cosa que nació en Cuba y volvió, pues ya dijimos, la esclavitud, por desgracia, trajo que los esclavos negros asentados en España, pues tenían un día libre, que era el día de la Epifanía. Lo mismo se hizo en Cuba. Y entonces tocaban su ritmo. Y ese ritmo fue a Cuba y después se transformó. Y volvió transformado. Y este tango, que dice el diccionario más autorizado de Cuba, un diccionario de Esteban Pichardo, titulado Dicionario de Voces, con Zetas de Voces Cubanas, dice que tango, reunión de negros, bozales, al son de sus tambores y otros instrumentos. Por otro lado, también le dice como fiesta ritual y lugar de celebración. Aquella persona que tenga la curiosidad de ver el diccionario de la Real Academia Española, se va a armar un auténtico lío con la palabra tango, porque la Real Academia dice que es un baile rioplatense y en ningún momento, repito, en ningún momento, dice nada, por supuesto, del tango galetano, ni del flamenco. Fíjate, fíjate. Que es un palo de flamenco. En el diccionario actual de la Real Academia. Sí, sí, no dice absolutamente nada. O sea, un lío tremendo. Y si nos metemos en las páginas de la Junta de Andalucía, pues necesitaríamos otro programa. Decíamos los negros... ¿Tampoco viene ahí? Viene, pero muy mal explicado. Porque arma un lío entre tango y tanguillo. Horroroso. ¿Qué es lo que dice? Así que, pues que el tango es el del coro y el tanguillo, ahora no me acuerdo lo que dice, un lío tremendo, cuando creo que es más sencillo. Hay investigadores de flamenco muy buenos en Cádiz que han podido fijar que el tanguillo es una palabra un poco despectiva, que el mundo del flamenco le decía al mundo del carnaval un poco por celo. Se lo achacan al mellizo. Yo ahí hablo, como verán, con pasos de puntillas sobre eso. Ah, qué bueno, yo eso no lo sabía José María, entonces. Pues... Parece que los flamencos, de todo lo despectivo, le decían el tango de carnaval, tanguillo, para menos despreciarlo, ¿no? No, de hecho, en las partituras antiguas, cualquiera hay partituras antiguas a piano, nunca pone tanguillo. Pone tango de la comparsa, se llamaban comparsa, y después se llamaron coro. Y pone tango, no pone tanguillo, ni nada de eso, ni ningún escrito, ni en la prensa, pone lo de tanguillo. Aquello tuvo fortuna, y después, más adelante, pues bueno, pues con otras actuaciones, y algún libro, y aquella sesión femenina, que quiso tener un baile local o regional, pues bueno, aquello ya se instauró. Le fue dando el lugar. De alguna manera, pero vamos, yo nunca he dicho tanguillo, he dicho tango, y mis amigos los coristas casi siempre dicen tango, excepto que por morde la rima, pues le convenga decir tanguillo, pues se dice y ya está. Pero decíamos que aquello era la reunión de negros, con una cosa ritual. Y queda algo sonoro para escuchar, algo de lo que pudiera haber sido aquello que cantaban, los bailaban y cantaban aquellos esclavos negros. No, era un ritmo ritual que pudiera parecer, pudiera, lo digo con mucha precaución, pudiera parecerse ahora mismo cuando los coros tocan la falseta, era el ritmo, el ritmo de esos rasgos. ¡Qué bonito! Pero vamos, que esto es algo que yo no puedo demostrar. ¿Por qué? Porque ese ritmo modificado volvió a España y bueno, pues se abrió paso por el mundo del carnaval, pero también del flamenco. Pero era un ritmo de tambores y eso, que el tío Latiza le puso la guitarra, eso ya lo sabemos, pero de cómo era aquel ritmo me atrevo a asegurar que pudiera, repito con mucha precaución, pudiera ser parecido a la introducción que hacen los coros, pero no estoy seguro. Aquello eran los negros bozales, que decía el eso. Era uno de los grupos negroides, como los negros criollos, nacidos en Cuba, el ladino, el negro que hablaba castellano, el horro, que era el negro ya liberto, y los negros curro, que eran los nacidos o provenientes de Andalucía. Curro, le decían a los negros de aquí, ¿no? Bueno, esto es las etnias originales de Cuba, pues fueron aniquiladas las Guanajataví y las Siboné, dejaron de existir y entonces fueron sustituidas por etnias europeas, europeos y después posteriormente vieron franceses, ingleses, etc. y la población esclava de África. Y es curioso esto porque yo tengo aquí una curiosidad y es que Portugal tuvo el monopolio del comercio esclavista desde el siglo XV, 1479 hasta 1700, muchísimos años, de ahí que el lenguaje esclavista era el portugués. El portugués. Era portugués. Y de ahí la palabra tango. Ahora veremos un poco si es tiempo. ¿De ahí la palabra tango? Del portugués. ¿Del portugués? Sí, sí, es la palabra portugués, igual que ese sello de carimbo. Ni se me hubiera pasado por la cabeza, José María. Sí, es de origen afro-luso. ¿Portugués? Sí, africano y portugués. Hay una curiosidad que me gustaría decir. En 1713 tiene lugar la famosa Paz de Utrecht, donde se pierde Menorca, Gibraltar, eso son cosas conocidas, pero se reconoce al futuro Felipe V, a Anjou. Pero eso fue en abril, pero antes, en enero del mismo año, se firma el Asiento de Negros con la Gran Bretaña. Este nombre, Asiento de Negros, era de una palabra de contabilidad antigua, de asentar, es decir, anotar en un libro, y se hacía así. Anotar en ese libro los nombres de esos esclavos, ¿no? No, el contrato. El contrato. La Compañía de los Mares del Sur puja, ojo, por más de 7.500.000 libras por hacerse con el monopolio de esto. Hay que recordar que desde el descubrimiento de América, pues entonces el incremento de la población esclava como mano de obra fue tremendo. Pero de estos 7.500.000 que la Compañía de los Mares del Sur pujó, el 25% se lo quedaba la corona británica, la reina Ana, exactamente. Decíamos también lo de la lengua. En las lenguas de Cuba había europeas, como el portugués, castellano, americanas, como las autóctonas de los negros, la mandinga, la yoruba, llamada locumí, y americanas, propias de allí, no africanas, sino la shiboné y la taína, que desaparecieron. La reina católica escribía a la población taína, y hay por ahí recuerdos. Bueno, lenguas negras, en la carabalí y la mandinga. Bailar se dice tangú. Tango, se dice bailar. Y el tambor, perdón, tomtom o tamtango. Tamtango, ese es el tambor. Y bailar, tango. El tango decía el diccionario de Pichardo de Cuba, que era una reunión de negro, o el ritmo, etc. Portugal, en portugués, perdón, que es la lengua comercial de la esclavitud. El negrero, había negreros negros y negreros blancos. Y el negrero negro, que es el que se dedicaba a ir por las aldeas a recoger esclavos, se llamaba en portugués tangomao. Tangomao o tangoma. Fíjate de dónde viene el tango gaditano. Hay algo más. En la isla de Hierro, que fue portuguesa, como se sabe, durante mucho tiempo, tango es una de las danzas que había entonces. Eso lo dice Colombia. ¿Y usted de qué época? Pues bueno, Portugal tuvo, igual que tuvo Ceuta, las Islas Canarias, pues durante buena parte del Renacimiento, hasta no recuerdo qué fecha, porque después ya eso se desenlaza cuando fueron allí, en otras especas, digamos. Entonces, yo me preguntaba si este origen era onomatopérico de la lengua comercial portuguesa que decía... ¿Y africana? Tango mao. Por ejemplo, los africanos que decían... Tango. ...en algunas lenguas, tangu o tomtom, tan tango, de ahí pudiera venir. Provenir, ¿no? Ya les repito que el diccionario de español no registra nada. En ningún sentido. Y cada y no sale en el tango para nada. No, no. Para nada. En absoluto. Y entonces, bueno, pues esto es lo que un poco vino, pero estoy hablando de 400 años. Y en todos estos años, pues había compañías de teatro que iban a Cuba, estaban allí mucho tiempo, después volvían y se traían el ritmo ya modificado. Ese ritmo, un poco rápido tal vez, del tango, pues en Cuba se modificó. Del tango africano. Sí. Entonces en Hispanoamérica pues se suavizó un poquito. Se modificó, sí. Y se suavizó. Y ya aquí en Cádiz, pues le dio otro toque. Y volvió, se modificó al contacto de la contradanza, ¿no? Que es el antecedente de la habanera, entre otras cuestiones. Y volvió, y volvió con compañías de teatro, con los indianos, que traían muchos esclavos. Y aquí había bastantes esclavos, sobre todo cuando la casa de contratación vino a Cádiz, hasta que esta ciudad empezó a entrar en una decadencia y entonces pues liberaron a muchísimos esclavos. Aquí nos ha traído, estamos mostrando a cámara, una fotografía que nos ha traído nuestro historiador, José María Jurado. es el interior del barco, una pintura de aquella época y el comercio esclavista, ¿no? Sí. Y esto es del Archivo Nacional de la República de Cuba. Y también, además, da escalofrío, también ha traído el anagrama de la compañía gaditana de negros, que se llamaba Carimbo. Sí, Carimbo es palabra portuguesa que significa sello, sello y sellar, marcar, en ese sentido. Y con eso marcaban en el pecho, en los brazos, a los negros para... Como si fueran animales. Exactamente, igual que las ganaderías, el hierro, para indicar que esta persona, este negro, pertenecía a esa compañía. Y también estamos viendo un plano de un barco de negro, el comercio de esclavistas. Sí, ese también del Archivo General, si no recuerdo mal. Del Archivo General de India de Sevilla. De Sevilla, sí. De Sevilla, del año 1879. Sí, sí. Yo recuerdo que aquí, en el Palacio de Congreso, hubo hace años una exposición en donde había grabados también de la esclavitud y de los barcos negreros. Eso es así y los amigos que han estado aquí hace un momento estaban hablando de Pedro Cabrón, que posiblemente también estaría metido en trajines de esto porque ese señor era del siglo XV y iba por buena parte de España y de América y se dedicaría a esto, pero yo eso no lo sé. Eso Javier lo afirmará que es un buen historiador. Estamos viendo en el plano del barco que usted ha traído cómo se ve que no había espacio para nada más no se podían ni mover, ¿no? Nada, nada, absoluto. Impresionante, vamos. Impresionante, impresionante. Bueno, pues de ahí, de los negros de África, viene la palabra tango. Sí, eso es lo que yo considero. De este tango que nosotros escuchamos ahora en Carnaval y bailamos ahora en Carnaval, ¿no? Sí, lo que pasa es que después lo mismo que se extendió en Cádiz se extendió por España y por buena parte del mundo. El tango argentino, el tango uruguayo. Los uruguayos siempre tienen una discusión con los argentinos porque dicen que ellos son los padres del tango y los argentinos dicen que son ellos, pero bueno, aparte de esas pequeñas, de esos pequeños rifirrafes se extendió por buena parte del mundo y en España, en muchísimos sitios y en Italia y después pues fue decayendo. En Cádiz pues tuvo la, tuvimos la suerte de que el tío Artiza, ese ritmo de moda, que no era el único, también había guajiras. La guajira era los cantos de los campesinos. ¿Pero en el Carnaval? No, en el Carnaval sí había guajiras. Incluso algunas están grabadas y guarachas. Los campesinos blancos, cubanos, eran los guajiras y cantaban guajiras y de ahí vino el punto cubano que es otra interpretación pero que ahí no nos vamos a extender. Pero sí hay guajiras incluso grabadas del tío Artiza. Es que era una de las, como ahora hay el rock y el pop, pues entonces lo que estaba de moda. Y el blues y el jazz, ¿no? Aquí hay crónicas que dicen que en el café del correo a determinada hora se iba a interpretar un tango. Estaba de moda. Pues el tío de la tiza pues lo adoptó y lo que ocurre es que de todos aquellos ritmos pues después fueron decayendo y se fueron perdiendo y el que más guajó pues fue el tango. No era el único pero tal vez el más vistoso. A mí me encantaría, José María, ver desmenuzándolo pormenorizadamente cómo yo acá di ese tango de los negros africanos cómo se marchó a Hispanoamérica y estuvo allí un tiempo y cómo vino luego transformado y cómo luego nosotros los gaditanos lo recibimos y lo transformamos al mismo tiempo. Claro. Que me encantaría saber todo eso pormenorizadamente cómo se fue transformando. Sí, es algo muy detallado pero hay que tener en cuenta que los indianos que volvían a España normalmente con un lorito sobre el hombro venían con negros, con esclavos negros y eran personas muy ricas. Todas las novedades que venían de América en la ciudad eran muy aceptadas porque no solamente venían materias primas de América, no solamente de Cuba y el palo de Campeche y muchas otras cosas y eran aceptadas y los ritmos también. Si era ritmo de moda empezó a introducirse pero yo he hablado y eso tuvo diversos nombres tango negro, tango congo, tango americano, hay diversos nombres e incluso hay algunos recogidos la letra evidentemente de los más antiguos. Pero en Cuba ¿qué pasó? Pues que se fue transformando. Si alguien va ahora a Cuba yo he estado allí invitado en la Habana por la Universidad de Artes y Letras y si alguno pregunta no saben nada del tango excepto el argentino. ¿Y qué pasó? Pues que el tango recordaba la época de la esclavitud por un lado y con la independencia de Cuba pues no querían saber nada de los ritmos blanconazos y este le recordaba. Por otro lado iba creciendo digamos la que después se llamó Habanera primero Danza Habanera y después Habanera. Que es muy parecido al tango más tranquilo más suave desde que estuve niña en Habana. Ah sí bueno eso es una preciosidad de composición. Entre el tango y la Habanera pues hay muy poquito ¿verdad? Tengo una cita aquí de Alejo Carpentier que fue uno de los grandes intelectuales cubanos y dice sobre el origen del ritmo de tango y la Habanera idénticos aunque se les tiene bajo otro nombre hay mucho escrito idénticos. Claro es que aquello fue el de las músicas urbanas que había en Cuba y de las campesinas el guajiro era campesino etcétera y de las músicas urbanas muchas eran de orden militar de zarzuela pero hubo una que influyó que fue la contradanza y esto es una curiosidad porque ese nombre suena raro que se bailó aquí mucho en 1812 la contradanza pero dice uno como que contradanza no es una corrupción del lenguaje eso es británico y era así más bien elegante ¿no? sí, sí pero es que de origen británico curiosamente y campesino eso era country dance en inglés o sea la danza del pueblo del campo y aquella danza campesina pues cruza y va a Bretaña que donde lo traducen mal y se llaman en francés country dance y de ahí al socaire de la ilustración pues llega a España y se llama contra danza y de aquí pues pasa a América a Cuba y a Haití y allí en contacto con el tango el ritmo se produce digamos esa fusión que después se llamó los músicos lo llaman ritmo de tango o ritmo de habanera que es más dulce bueno conocemos de ahí ese dicho de que el tango lo puedes tocar como habanera y viceversa y cualquier habanera el compás binario dos por cuatro con el ritmo de tango que sale y entonces esa habanera ya la la incipiente independiente Cuba lo adopta con ese nombre como propio y va olvidando el tango porque le recordaba otros momentos muy penosos para ello de la esclavitud etcétera esa habanera también viene a España igual que venían tantas cosas pero ya dijimos algo otro día no se instala en Cádiz no lo sé tal vez porque en Cádiz estaban haciendo el flamenco y el carnaval pero en casi toda la península en la periferia pues tiene tiene bastante arreigo pues el tiempo desgraciadamente se nos ha ido se nos quedan muchas cosas en el tintero José María pero para otro próximo programa si no le importa ¿vale? cuanto podamos vendremos hemos aprendido muchísimo hoy seguro que ustedes también señoras y señores porque a que no sabía que este tango tan nuestro nos lo dejaron los africanos le debemos a los africanos bueno pues esos son los orígenes de nuestro tango gaditano así es pues José María Jurado muchísimas gracias encantado hasta otro día hasta otro día adiós buenos días